Hola a todos, bienvenidos, buenas noches, gracias por estar acá, una semana más en un Patricia Conversa con. Para los que se conectan por primera vez, soy Patricia Araujo Matios y tengo compartiendo en breves instantes con una excelente profesional nacida en Chile, una mujer encantadora que tiene siempre la mejor disposición para enseñar, para aportar y créanme que con ella se aprende muchísimo. Démosle la bienvenida esta noche a la psicopedagoga y asesora de familia, Claudia Leiva. Bienvenida Claudia, buenas noches. Buenas noches Patricia, espero que se encuentren bien. Gracias, igualmente Claudia. Gracias por estar acá y bueno, como siempre pues, desde ya agradecerte y agradecer a la audiencia que se está conectando. Bueno Claudia, vamos entonces a hablar sobre un tema súper importante, un tema que tú manejas excelente porque vamos a decir, como asesora, como esa mujer que crea cada día estrategias de cambio para las familias, tú trabajas muy bien con lo que es el tema de crianza positiva. Entonces, pudiéramos comenzar desde allí, Claudia, ¿te parece? Hablando de qué es la crianza positiva. Bueno, la crianza positiva no es solamente enseñarle a los hijos a cumplir órdenes, como se dice en algunos hogares, que por lo demás está muy mal dicho, porque en los hogares no hay órdenes, hay límites y hay normas. Los señores que están en el ejército deben cumplir órdenes de sus mayores, pero en nuestros hogares tenemos normas y límites. Así es. Eso es súper importante tenerlo considerado. Así es. Ahora, ¿por qué crees, Claudia, en tu opinión profesional, que cuesta tanto realmente llevar a cabo la crianza positiva desde las normas, desde los límites? ¿Qué te dice la experiencia? A ver, lo que yo veo a diario con los copitos que recibo en forma particular en el centro donde trabajo, específicamente se da mucho porque nos cambiaron las leyes. Entonces, pensamos, por un lado, que decirle al niño no es decirle al niño, tenemos que tener cierto cuidado porque estamos ofendiendo y nos vamos a ir detenidos. Entonces, dejamos pasar muchas cosas. No se está entendiendo que el decirle no a nuestros hijos también es decirle de esta manera te amo. Nuestros hijos necesitan saber que usted lo quiere. Los papás salen a las 8 de la mañana, llegan a las 9 de la noche, toman desayuno, toman 11 con ellos y a veces. Y le dicen, anda rapidito a lavar que los límites te vas a acostar. Entonces, los niños que están necesitando en estos momentos y que por qué se nos están desordenando tanto, es porque necesitan mucho abrazo, mucha contención de parte de nosotros como papás. Estamos descuidando lo emocional de nuestros niños. No estamos trabajando emocionalmente con nuestros hijos, lo estamos dejando de lado. El niño quiere algo, está llorando, tóme ti el celular. El niño dice, yo quiero verte hasta las 12 de la noche, ok, vea televisión, no importa. A mí no me moleste, porque yo estoy cansada, yo estoy cansado. Estoy atendiendo mi trabajo porque es más importante, porque de eso yo te alimento. Y esas son las respuestas que generalmente reciben los niños de los papás. Y es muy grave lo que está pasando, porque los niños están aprendiendo que lo material es más importante que el amor. Y cuando nosotros nos casamos o decidimos tener hijos y recibimos por primera vez a nuestros hijos en los brazos, no los miramos pensando en que tenemos que ir a trabajar, sino lo miramos con amor, lo miramos con cariño, porque esa es la manera por la que a nosotros también nos enseñaron. Nos enseñaron a que teníamos que tener fuerza para guiar, pero también nos dijeron en algún momento, venga porque yo necesito darle un abrazo. Cuando uno tiene un bebé en un brazo, inspira ternura. Y esa ternura tiene que crecer por toda la vida con sus hijos. Porque mi hijo crece, tiene 10 años, tiene 15 años, pero también necesita un abrazo, también necesita que yo lo escuche, necesita que yo diga, hijo, yo te amo, no importa lo que tú hagas. Y eso no lo estamos haciendo. Y desde ese punto es que no se está haciendo una crianza positiva. Mira, qué importante. Ahora, hago un alto acá porque hay una pregunta. ¿Sabes qué? Bueno, tú bien sabes que hicimos la promoción con bastante anticipación. Y hubo personas que enviaron preguntas, Claudia. Traté de seleccionar, vamos a decir, las más relevantes vinculantes al tema, pero hubo una persona que insistió en que te hiciéramos esta consulta. Y es en relación a lo siguiente. Por eso digo que hacemos un paréntesis. Y es en relación a que, en tu opinión, ¿por qué crees que hoy día hay tantas mamás y papás llevando a sus hijos a terapia psicológica? Bajo mi concepto, yo voy a hacer una aclaración y un punto súper importante. Ajá. Yo recibo madres que dicen, le traigo a este niño que tiene un problema. Y tanto, exagerando la voz. Y yo escucho así, pa, 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 todo lo que hace el niño. No me escucha, no me grita, no me habla, no me hace esto, no me hace caso. Llevo al niño al colegio, el colegio me reclama. Y yo digo, pa, aquí algo pasa. Si la mamá me llega a gritar, si la mamá me dice, bla, 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 bla. Yo digo, ¿a quién escucho yo a mi hijo? Si yo todavía no he preguntado nada y me están dando todas las respuestas que yo no he solicitado. Entonces, vuelvo a insistir con lo mismo. El amor con lo que nosotros deseábamos a nuestros hijos. ¿Dónde está? Con el paso de los tiempos. No podemos darle una prioridad al trabajo. Si yo no voy a tener la prioridad para también entregarle amor cuando necesita a mi hijo. Y en esto es súper importante, patita. Hay niños que llegan a la consulta y dicen, tía, es que yo me porto bien. Lo que pasa es que no me escuchan. Y yo digo, ¿cómo no te escuchan? No, porque yo quiero decir algo. No. Andate a tu detención. No. Hasta ahora no es para comer. ¿Qué voy a hacer la tarea? Es que tendrías que hacerla temprano. Entonces, volvemos a lo mismo nuevamente. Las normas y las normas y los límites en el hogar se deben dar. Para tener una buena estructura de hogar, hay que tener normas y límites. Y las normas y los límites se ponen de mutuo acuerdo. Papá, mamá, si yo tengo hijos adolescentes, pregunto, ¿qué te gusta, qué no te gusta? ¿Por qué no te gusta mi límite? ¿Por qué no te gusta mi norma? ¿Qué le harías tú? Porque ellos tienen derecho a vos, tienen derecho a voto, como se dice, pero también tienen derecho a expresar sus sentimientos. Y nosotros, si seguimos solamente poniendo órdenes y no normas y límites, lo que estamos haciendo es cortarle el privilegio al niño de expresarse de mejor manera. Y cortamos el derecho de expresar las emociones y por eso vemos en estos momentos a tantos niños con celular en la mano, adolescentes, adolescentes que están en sus hogares, con su mamá frente a la mesa, comiendo, pero están todos los ratos. Y no sueltan un celular. Porque es un medio de comunicación. Se pueden expresar libremente con un celular en la mano, pero no son capaces de expresar por la boca lo que ellos saben. Fíjate, patita, que yo, cuando yo les digo a los niños en el centro, o en mis sesiones, ¿cómo te sientes? Bien. Bien. Pero yo te veo como molesto, ¿no? Estoy bien. Ya, ¿y cuál es tu emoción de hoy? Ah, me dicen, lo que pasa es que estoy como triste, estoy cansado, tengo sueños, tengo penas, y cambian automáticamente. Su expresar y su sentimiento, su vínculo que tiene uno como profesional con ellos. Les hace tanta falta a los niños que uno les diga, ¿cómo te sientes? Nosotros como chilenos estamos acostumbrados a cuando uno pasa y dice, ¿cómo estás? Bien. Y nos quedamos con eso. A veces las personas sonríen porque tienen una gentileza, porque evitar que nos pregunten cosas y como cortesiera. Pero tú nos pasa que a la larga del tiempo nos vamos llenando de pena, de tristeza, de poca alegría, de poco sentimiento hacia el otro y hacia uno mismo como persona. ¿Qué tal es? Terminamos todo en el psicólogo, en pastillado. Terminamos en el psiquiatra y le decimos, el niño tiene problemas. Y el niño no tiene problemas. El niño no se pudo expresar, no tiene tiempo para expresar. Y nos pasa con niños, nos pasa con jóvenes, nos pasa con la mamá. Hay mamás que me dicen, cuando yo me he cortado el dedo, yo hago así. Mi mamá, mi hijo me preguntan, ¿por qué hiciste eso mamá? No, nada, no pasa nada. ¿Por qué usted como mamá no le puede decir a su hijo, hijo me cortó un dedo y me dolió? ¿No será mejor expresar el dolor que me sintió? A veces los niños dan consejos excelentes, mejor que los que da un adulto. Porque ellos piensan de manera literal. No buscan la revuelta en el tema, sino que lo hacen y lo dicen. Y eso es muy importante y valorable de ellos. Así es. Así es. Hay que destacar que Claudia, como psicopedagoga y asesora de familia, trabaja en el centro Happy Humans. Y por supuesto también brinda atenciones de manera particular. ¿De acuerdo? Porque por ahí están preguntando también. Lo que pasa es que no quería interrumpir a Claudia, ¿verdad? Por aquí Planectay está saludando. Muchas gracias por tu saludo. Muchas gracias. Igualmente Mondaccom, piso 8. Igualmente está saludando. Muchísimas gracias. Bien. Gracias.